¿Qué es el tiempo que tú vas a estar ahí metida en esa habitación? No es eterno, todo pasa y las cosas más terribles pasan. Hay una cosa que yo utilicé durante mi trasplante, creo no haberselo compartido al menos a nivel público nunca, porque bueno puede parecer un poco loco pero a mí me sirvió y te lo voy a compartir. Es decir, en los momentos en donde yo me sentía con más dolor o más malestar físico o malestar emocional o rabia o lo que sea que yo experimentara durante ese proceso, yo me aferré mucho a una escena de una película que se llama Matrix. Ojalá la hayas visto, ojalá. Y en esos momentos de mayor sufrimiento que yo en la vida real estaba viviendo, me decía a mí misma, no sé si como un mecanismo de defensa o como fuese, yo decía, somos privilegiados, yo soy privilegiada de pasar por este trasplante porque tengo la oportunidad de resetearme. Y me lo repetía. Y de hecho no es tan metafórico, es literal. Tú en este momento estás reseteada, así como las computadoras. A nivel celular tienes cero años. Tus órganos y tú tienen la edad que tienen, pero celularmente tú tienes cero años. Es más, tienes horas, tienes días. Tienes un segundo cumpleaños. Tus células están tan nuevas que dentro de unas semanas vas a empezar a sentir como la piel la tienes así como un culito de bebé. Te van a empezar a nacer el pelo y te van a nacer distinto, brillante. Te vas a desarrollar otra vez. Te van a vacunar otra vez. En mi caso me pasó que habían cosas que me daban alergia antes del trasplante que luego no me dieron alergia. En fin, es un reseteo real. Es un renacimiento literal. Imagínate lo increíble que puede llegar a ser eso. Yo no soy de la teoría de que las personas o que todas las personas que han pasado por un cáncer o por un trasplante o por una quimio, ya solamente por pasar por eso, son guerreros de lujo, luchadores. Yo creo que lo que hace esa diferencia es lo que cada paciente decide hacer con su experiencia. Esa es la verdadera diferencia. Y si la vida, el universo y Dios te permiten esta segunda oportunidad y tú decides hacer lo que hay que hacer con esta oportunidad o lo que tu corazón te vaya diciendo que tienes que hacer con esta segunda oportunidad, no ahora, sino con el tiempo, créeme, créeme que va a valer la pena. Te juro que va a valer la pena. Feliz renacimiento, feliz segundo cumpleaños. Ten mucha paciencia, todo pasa y recuerda que todas las herramientas siempre están dentro de ti. FME 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 Gracias.